Pasamos ahora a hablar sobre deportes y es que la República Dominicana se prepara para llevar un trabuco a la versión número 20 de la Copa Mundial de Béisbol Sub-15 WVSC 2024 a celebrarse del 16 al 25 de agosto en las ciudades de Barranquilla y Cartagena, Colombia. El dirigente del equipo dominicano, José Canó, resaltó la calidad del equipo dominicano compuesto por los mejores talentos del país a esa edad. Hemos formado con 22 pelosteros, es un equipo muy competitivo, un equipo de fuerza y de rapidez que tenemos, y es un equipo que estuvo en el premundial aquí en República Dominicana y prácticamente son los mismos, con un poquito más de experiencia. Y nada, es un equipo que va a competir, un equipo que va a competir con todo su equipo, con todo su equipo que van a estar ahí compitiendo. Y yo creo que nosotros tenemos el camino abierto para ser los favoritos en este torneo y traer la medalla República Dominicana. Nos resaltó que la química que tiene ese grupo de jóvenes es tremenda, siendo ese punto muy importante porque tienen un buen tiempo jugando juntos.